Hace 33 años alguien robó 11 objetos que se encontraban expuestos en el Museo de Siena, en Italia. En 2020, 10 de ellos fueron recuperados por la policía y llevados a los museos vaticanos para su restauración. En el acto que lleva por nombre de la espada a la cruz, los museos han desvelado cuáles son esas piezas recién restauradas. Entre los objetos había siete cálices, dos relicarios y una cruz. El relicario de San Galgano fue la pieza más grande recuperada y se considera uno de los objetos con más valor fabricados durante el siglo XIV. Son diez objetos que no solo son importantes desde el punto de vista artístico, sino que también representan el punto de vista moral, precisamente, de la protección, valorización y conservación del patrimonio cultural italiano. Hubo intentos de venderlas, de dispersarlas y, por tanto, de quitarles su dignidad de bien cultural y también espiritual a una iglesia, una iglesia local, una iglesia diocesana, la iglesia de Siena. El padre Grassini dice que los objetos se llevaron a los museos vaticanos debido a sus excelentes instalaciones de restauración y a su experiencia previa en el trabajo con metales preciosos y cerámica. Es muy importante porque seguramente representa ante todo un objeto de valor espiritual para una comunidad local, que es la diócesis de Siena, que tiene devoción a San Galgano, entre los grandes santos de la historia de nuestra iglesia sienesa. El relicario, sin embargo, no contiene los restos de San Galgano. Tiene muchos pequeños fragmentos de huesos de diferentes santos. Para el padre Grassini, el relicario es un excelente ejemplo de la técnica y la artesanía únicas de los orfebres sieneses. Estamos ante la mejor prueba de la habilidad de los orfebres y artistas sieneses, que trabajaban en la época de los grandes artistas de la Escuela de Siena, Simone Martini, Pietro Lorenzetti, Ambroyo Lorenzetti, llamados por toda Europa, especialmente a la Corte Papal, para realizar estos objetos en oro y metales preciosos, decorados con estos maravillosos esmaltes translúcidos. Estos objetos religiosos y culturales estarán expuestos en los museos vaticanos hasta el 18 de febrero de 2023. Entonces serán devueltos al lugar que le corresponde, junto al pueblo sienes.